Rusowskis últimamente he visto el mayor número de estafas, sí, de estafas, de estafas, así como lo escuchas, por préstamos en Facebook. Y pues hoy llegó el Rusoman para enseñarles a identificar cuándo es una estafa. 6 pasos para identificar una estafa. Si te dicen que te prestan más de 500 mil dólares, uy, 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 y ahí ya corre y di, ¿sabes qué? Por ahí no pasa. 2 si te piden dinero por adelantado mediante un depósito para enviarte el préstamo, uy, 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 ahí corre ya desde ahí a di, por ahí algo anda mal, mejor me voy. 3 si tiene un perfil falso en Facebook, mejor huye de ahí, ¡HUYE! 4 si te, 4, 4 si te dice que es un préstamo de inmediato sin evaluar tu estado crediticio, ¡Corre! 5, pero no muy importante, este es un consejo para los que te están ofreciendo trabajo, si te dicen que deposites para los uniformes que tienes que llevar durante todo el trabajo, mejor huye de ahí. Debes de decirle, le deposito o me descuenta cuando me pague el primer mensual. Ah, maravillosa jugada. 6 si no tienen ningún establecimiento que avale que es una casa de préstamos, mejor ni les escribas, mejor evítate que te engañen. Entonces, ahora sí les voy a enseñar a ver los perfiles falsos de Facebook, los cuales emiten este tipo de publicaciones de préstamos. Así como revisan los estados y las publicaciones de su ex, es algo así similar. Por ejemplo, tú le ves y le ves sonriendo y dices, esa sonrisa es falsa. Ella sí me amaba, aún me ama. Es algo así. Debes de fijarte cuando es un perfil falso y ya puedes deducir si es verdad o mentir el préstamo. Vamos a ingresar al Facebook o al perfil de Andrea Sweet que hace préstamos, ¿no? Y por ejemplo, ella tiene foto el 9 de octubre del 2001, hace un año atrás. Y también tiene el 29 de agosto, casi más o menos la fecha, un año que se haya creado. Y tiene dos fotos de una señora que no sé de dónde también será. Y no tiene más información. Por ejemplo, ustedes se pueden ir a Información y vamos a ver de dónde es. No hay lugares donde trabajó para mostrar, no hay escuelas para mostrar, no hay lugares para mostrar. O sea, básicamente este perfil no tiene alguna información que pueda avalar que ella hace préstamos, ¿no? Y así está en Facebook, no creo que te hagan un préstamo. Entonces, nos salimos y ya decimos esto es una estafa. Por ejemplo, esta Sofía Bríñez, Sofía igual, hace préstamos, dice. Préstamos de dinero de mil a cincuenta mil dólares instantáneos requisitos. ¿Cómo sé que son iguales esto, verán? Carlos Manuel 34, terminan en diferentes números. Pero ojo, ojo, ¿cómo sé que esto es una estafa? Ya verán. Primero, porque ahorita tienen las mismas faltas dramaticales. Aquí, por ejemplo, estamos de dinero de mil a cincuenta mil dólares. Ya está, boom, igualito. Instantáneamente separados, separados. Y ven, requisitos para que aprueben. O sea, tienen solo, básicamente han copiado copy page. Y las fotos creo que no han puesto aquí Sofía Bríñez. Ella no ha puesto fotos. Y aquí Carlos sí ha puesto. Por ejemplo, Carlos Manuel Pera Castro. Miren, solo tiene una foto. Y básicamente he subido el 1 de noviembre a las 10. Casi hace un mes. Igual tiene esta foto que he subido el 1 de noviembre. Y como sé que esta foto es falsa. Está más pixeleada que... Que Pixar. Que Pixar cuando hace películas. No, Pixar hace buenas películas. Pero miren, o sea, la foto está pixeleada. No tiene fotos que avalen. Vamos a ver la información de Carlos Manuel. Y 470 amigos dice que tiene B. No hay información. No hay escuelas. Empleo de formación. No hay ni universidad. No hay nada. Lugares donde decir. Tampoco hay lugares. Entonces, tengan mucho cuidado. Evalúen mucho, 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 mucho ese tipo. Ahora vamos a escribir por WhatsApp. Primer paso que hicimos es escribir un número que estaban en las publicaciones de los vecinos de San Antonio para ver qué nos respondían. Hay un número que sí nos respondió y otro que no, no, no tenemos contacto, nada. El número básicamente dice que nos puede hasta prestar 10 mil dólares. Nos pidió unos datos. La verdad que estamos respondiendo, pero con información falsa para ver qué nos piden. Pero hasta donde nos estaban diciendo que les piden datos y todo. Y les hacen que depositen a una cuenta para poder emitir el préstamo y que el dinero llegue a tu cuenta bancaria. Entonces, esto es lo que nos respondieron. Conjuntamente vamos a hacer un par de llamadas para ver si algo contesta y ver qué responden. No, ya está apagado eso. Miren, entonces se supone que es una estafa y ya ha estado apagado. Les voy a hacer ver. Unido Movistar, tu llamada será transferida al buzón de mensajes. A ver, veamos otro número. Eso les digo, esto es una estafa. A ver, aquí, 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 aquí. Voy a anotar otro número para ver. ¿Qué dice? Se mueve. Sesenta y uno. Hoy voy a llamar. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Este es el sistema de buzón de voz. Tu llamada será cobrada después de... Oh, entonces ya todos están baneados ya. Claro, es que esto es una estafa. Vamos a ver este de Sofía Bríñez. Este sí. Sí, funcionó este. No contestar. Pero no contesta. Hola, este es el sistema de buzón de voz. No contestar. Una vez más voy a intentar llamar. Eso, digo, es que ya han estado baneados estos números. Claro, ya. No, no contestan ya. No contestan ya. No contestan ya. No, 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 no contestan. Esa es la prueba. Queríamos ver qué va a pasar. Qué, 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 qué íbamos a hacer. Qué nos iban a pedir. Igual en, en, en WhatsApp solo nos respondió un número que cuenta la empresa. Y CL, pero de ahí no hay más. Esto se basa en ver las dificultades y las necesidades, creo, ¿no? Por ejemplo, si ven que una señora está en la necesidad de adquirir o está en algún mal momento, a veces por el aprieto o el apuro. Claro, buscan alternativas y esta es una, pero pierden, pues. Incluso vi los testimonios que existían aquí. Por ejemplo, vamos a leer. Algunos mensajes. Eduardo Quiroz dice, préstame a tu ñaña. A ver, les cuento. Supuestamente ellos ya les escriben, les piden un número de documentos para verificar si ustedes están aptos a hacer préstamos. Cuando les piden ese tipo de documentos, ellos, para hacerles la transferencia, les piden algún anticipo. Por ejemplo, si yo, qué sé, les piden 10 mil dólares, ustedes quieren de préstamo. Pero ellos les piden unos 100 dólares de anticipo para poder hacer la transferencia. Por eso les están pidiendo los números de cuenta y todo. Eso sería todo. Espero les haya gustado. No se dejen estafar por este tipo de cosas. Y si tú has sido víctima de estafa, ponlo acá en los comentarios. Ayúdame a compartir para que más gente no caiga en este tipo de estafas cibernéticas. Dale like. No estafen. Y recuerda que soñar es gratis y tú puedes lograrlo. Llegamos gracias a Odonto Medical Card. Odontología que transforma vidas. PJ Brian Acosta desde la última loma de Caspiracy. Gadi, lleva tu negocio a otro nivel.